Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron asesinados esta tarde cuando tripulaban una camioneta de lujo sobre la avenida Manuel Gómez Morín a la altura de la calle Júpiter en la colonia Satélite. Los primeros datos preliminares asientan que ambos acababan de terminar su turno de trabajo en la estación Benito Juárez, ubicada unos dos kilómetros al oriente del lugar de los hechos. Los ahora obsesos fueron identificados como Gerardo Hinojosa Robledo, quien ingresó a la corporación en 1998, y José Raúl Gómez Maya, dado de alta en las filas de la policía el año pasado. Ambos viajaban en una camioneta Dodge Ram 2500 de color negro, con rines de lujo y sin placas. Al morir, el conductor fue a impactarse contra el lado derecho de un camión amarillo de carga que estaba estacionado en la plaza comercial Satélite, ubicada en el número 1568 de la avenida Gómez Morín. Uno de los oficiales quedó muerto al volante de la unidad mientras que su compañero alcanzó a bajarse y correr algunos metros hacia una privada, pero finalmente fue abatido. Por la trayectoria seguida por la camioneta Dodge Ram, que circulaba en sentido de oriente a poniente, se presume que fue tiroteada con fusiles de asalto cuando cruzaba por la calle Júpiter, ya que detuvo su marcha cerca de la calle Neptuno. El tráfico vehicular fue suspendido en la avenida Gómez Morín, precisamente entre esas dos vialidades, lo que generó congestionamiento y la incertidumbre y enojo de muchos automovilistas que circulaban en esos momentos por el sector. Diario TV, en la información.